Agradecerle el acompañamiento que hemos tenido en una ley muy importante para el gobierno de la provincia y para los municipios. También para darle nuestro apoyo, como se lo dimos desde el primer día. Para nosotros los diputados del Frente para la Victoria trabajaron permanentemente en positivo. Está la SIC, que salió una ley totalmente mejorada, que le va a venir muy bien a la provincia y le va a venir muy bien a los municipios. Recién también tuvimos una charla telefónica con Adrián, el Intendente de Troleo, y también les agradeció por el acompañamiento que han tenido. Así que bueno, ya hemos dado un paso más. Me parece que ojalá lo que pasó en esta sesión y los diputados de todos los bloques puedan empezar a trabajar sin agresiones, sin insultos, sin agravios. Me parece que la gente votó para estas cosas, para que sucedan cosas importantes como esta, para que todas las cabezas aporten ideas. Y me parece que esto es lo que hemos logrado. Una parte importante, el 15% del endeudamiento va a venir directamente a los municipios para obra de infraestructura. Esto le va a venir bien a todos los municipios. Hasta hay un porcentaje también del 1% que vaya a las comunas rurales. También es un paso muy importante. Y es un paso para destrabar este tema que teníamos parado, porque se viene en épocas no fácil. Esperemos mañana también con la ley, con el gobernador de Buenos Aires, poder destrabar este tema importante como es el tema petrolero. Pero yo pienso que si seguimos todos juntos y entendemos el mensaje que hay una sola chubut y todos trabajamos en positivo, me parece que podemos salir de esta crisis. Algo que no tenían previsto ninguno de los intendentes, y en esto hemos sido claros desde nuestro bloque, más allá que sabíamos que son todas operaciones políticas, mientras el bloque del Frente para la Victoria estuvo trabajando durante los 20 días del mes de diciembre, más los 20 días del mes de enero, buscando siempre el diálogo a través del intendente Carlos Linares, a través de Javier Turiñana, el presidente del bloque, a través de todos los compañeros que tenían diálogo con parte del Ejecutivo Provincial. Lo que no se tenía previsto en el proyecto original, era tratar de neutralizar cualquier tipo de efecto negativo que pudieran tener en el futuro las cuentas provinciales, pero también, tanto que hablaban con los intendentes, favorecer directamente con parte del endeudamiento a cada una de las intendencias, a los fines de que los intendentes no estén permanentemente buscando un auxilio financiero en casa del gobierno de Rawson. Entonces, ese criterio fue impulsado por el bloque del Frente para la Victoria, fue exigido por el Frente para la Victoria, primero era un 20%, teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento que tiene que gestionar Víctor Cisterna. Víctor Cisterna solicitó que se redujera ese porcentaje, pero aceptó la regla de juego de que parte del endeudamiento vaya derivado a cada uno de los intendentes, y ese fue, de alguna manera, lo que hoy nos está reconociendo el intendente de Comodoro Rivadavia. La verdad que el intendente de Comodoro ha jugado un papel muy importante, porque, sinceramente, no buscábamos y no teníamos la posibilidad de llegar con el gobierno provincial para poder presentar y poder acordar esta ley. El intendente de Comodoro hizo todo el esfuerzo, como lo han hecho otros dirigentes del Frente para la Victoria, el compañero Kuki McCarty también, que han acercado las partes, han ido a hablar, se han tomado el trabajo de ir de Comodoro a hablar a Casa Gobierno para acercar la posición y poder consensuar esta ley que lo beneficiaba, no tan solamente a la provincia, sino a los municipios, y también vaya la pena, porque la verdad que el intendente haya hecho este esfuerzo y que después lo hayan salido a criticar de la forma que lo criticaron, la verdad que no valía la pena, sinceramente. Bueno, pero se la agarraron con todo el Frente para la Victoria, en esto el intendente tiene un sentido de pertenencia, porque pertenece al Frente para la Victoria, es nuestro referente en Comodoro Rivadavia, y en esto la verdad que recatar, sinceramente, que si esta ley hoy está en la provincia, si esta ley en el día de ayer se aprobó, esta ley que le va a dar al gobierno provincial de poder sañar las deudas provinciales, de poder contar con el 35% de los 650 millones de dólares que está solicitando, si ustedes lo traducen a plata, estamos hablando de 9.100 millones de pesos que tiene esta provincia del Chubut a partir de la ley que se aprobó. Y en esto tiene mucho que ver, la verdad que estamos acá los diputados provinciales de Comodoro Rivadavia agradeciéndole al intendente de Comodoro el gesto que ha tenido para con el Frente para la Victoria, y aún con el gobierno, porque más allá de ser hombre del Frente para la Victoria, el acercamiento que ha hecho con el gobierno provincial, si no hubiese estado el intendente, no creo que hoy esta provincia podría haber contado con esta ley. Gracias. 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 Gracias.